Campana sobre campana Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precioso, manteca y vino Belén, campanas de Belén De los ángeles, cosa que nueva me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asoma que alza ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén De los ángeles, cosa que nueva me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precioso, manteca y vino Belén, campanas de Belén De los ángeles, cosa que nueva me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asoma que a esa ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles, cosa que nueva me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Precioso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles, cosa que nueva me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles, cosa que nueva me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles, cosa que nueva me traes Belén, campanas de Belén En el lento canto a fuego Del portal salen las llamas Porque dicen que ha nacido El redentor de las almas Brincan y bailan las pentes en el río Brincan y bailan de ver a Dios nacido Brincan y bailan las pentes en el agua Brincan y bailan de ver nacida el alma Dos pastores en el el Llevan la ceste reña Para calentar al niño Que nació en la noche buena Brincan y bailan las pentes en el río Brincan y bailan de ver a Dios nacido Brincan y bailan las pentes en el agua Brincan y bailan de ver nacida el alma Brincan y bailan las pentes en el río Brincan y bailan las pentes en el río Brincan y bailan las pentes en el río ¡Gracias! En el portal de Belén hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que ya es noche buena! Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece En el portal se ha metido y en su rostro lo espaldece ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que ya es noche buena! En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgenia y San José y el niño que está en la cuna ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que ya es noche buena! En el portal de Belén hay un hombre haciendo ganchas con la cuchara en la mano con vidanza a las muchachas ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que ya es noche buena! ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que ya es noche buena! ¡Ande, ande, ande, la mar y morena! ¡Ande, ande, ande, que ya es noche buena! ¡Ande, ande, 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 ande! San José es carpintero, la Virgen Teche ¡Ande, ande, 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 la mar y morena! ¡Ande, ande, 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 que ya es noche buena! ¡Ande, ande, 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 que ya es noche buena! ¡Que ha nacido el niño para nuestro bien! ¡Pronto y deprisa el paso a alargar! ¡Que ha nacido el niño para nuestro bien! ¡Tiemos de adorarle y darle para bien! ¡Tiemos de adorarle y darle para bien! San José es carpintero, la Virgen Teche ¡Gran niño de madejas de seda verde! ¡Que risa tan mona! ¡Que risa le da va! ¡Que risa tan mona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ande, ande, 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 la mar y morena! ¡Ande, ande, 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 que ya es noche buena! ¡Vamos, pastorcillos, vamos a Belén! ¡Que ha nacido el niño para nuestro bien! ¡Que ha nacido el niño para nuestro bien! ¡Pronto y deprisa el paso a alargar! ¡Que ha nacido el niño para nuestro bien! ¡Tiemos de adorarle y darle para bien! ¡Tiemos de adorarle y darle para bien! En la puerta de mi casa voy a poner un petardo ¡Para reírme de que venga a pedir el anguinando! ¡Pues sí voy a amar a todos! ¡La que pide noche buena! ¡Yo sé que voy a tener que pedir de puerta en puerta! ¡Arre, borriquito! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda, más deprisa, que llegamos tarde! ¡Arre, borriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y el otro también! ¡En el cielo hay una estrella que a los reyes va a bosquía ¡Hace a Belén para ver! ¡Adiós, hijo de María! ¡Cado más a los barajos! ¡Sale la gente al camino! ¡Y a Belén se van corriendo para ver al hierro! ¡Arre, borriquito! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda, más deprisa, que llegamos tarde! ¡Arre, borriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y el otro también! ¡Hace el portal de Belén se dirige un pastorcillo ¡Cantando de esta manera para llegar el camino! ¡Ha nacido el niño Dios! ¡Es un portal miserable para enseñar a los hombres la vida de su vida! ¡Arre, borriquito! ¡Arre, burro, arre! ¡Anda, más deprisa, que llegamos tarde! ¡Arre, borriquito! ¡Vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y el otro también! En la noche de la noche buena bajo las estrellas y por la madrugada los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya y con devoción van tocando tambón, paspanderos cantando las coplas al niño de Dios en la noche de la noche buena la Navidad ya se atenta y está aquí la Navidad para que el mundo sepa que ha nacido el niño Dios San José va preguntando ¿Cómo ha sido así Señor? Será Virgen y María y no conoció valor que si no lo ha sucedido eso no lo entiendo yo va preguntando a los mocos de toda la población todos dicen que ella es Virgen modelado de perfección San José sigue dudando y no encuentra explicación piensa en ponerle espías que le digan la razón los mozos le dan consejos con la mejor intención que le pregunte a María a ver si le da razón San José duda y vacila es difícil decisión pues ofender a María no es de la intención San José al fin le pregunta no sin miedo y turbación a María los motivos de su extraña situación y la Virgen le respondió con un irriso de voz que ella ha sido elegida y espera un hijo de Dios hacia Belén va una burra rin rin yo me arremendaba yo me arremendé yo me hizo un reviento yo me lo quité salgada de chocolate lleva su chocolatera rin rin yo me arremendaba yo me arremendé yo me hizo un reviento yo me lo quité su molinillo eso no hace María María ven acá corriendo que el chocolatillo se lo están comiendo en el portal de Belén rin rin yo me arremendaba yo me arremendé yo me hizo un reviento yo me lo quité han entrado los ratones y al bueno de San José rin rin yo me arremendaba yo me arremendé yo me hizo un reviento yo me lo quité y han oído los ratones María María ven acá corriendo que los ratones y ya los están oyendo en el portal de Belén rin rin yo me arremendé yo me arremendé yo me hizo un reviento yo me lo quité y tan niños han entrado y al niño que está en la cuna rin rin yo me arremendé yo me arremendé yo me arremendé yo me lo quité los pañales le has robado María María ven acá volando que los pañalillos los están llevando a la huella a la huella a la huella José y María con las pandas heladas barros y ortigas a la huella a la huella cruzando campos no hay cobijo ni fondas irán andando florecitas del campo flores del aire y ninguno que aloja a donde nace donde las de florquitas que están creciendo palomita asustada y yo sin sueño a la huella a la huella José y María con los pies escondidos nadie sabía a la huella a la huella los peregrinos que tenderon la hoguera para mi niño a la huella a la huella soles y luna los ojitos de almendras y el día se juna florecitas del campo flores del aire y ninguno que aloja a la huella a donde nacer a donde nacer hay burrito del campo hay buen mansito el niño está viviendo a grande sitio un rabito de pincho solo le han parado los valientos amigos la luna clara a la huella a la huella a la huella José y María con los pies escondidos nadie sabía a la huella a la huella los peregrinos que tenderon la hoguera para mi niño a la huella a la huella a la huella José y María con las alas heladas arroz y hostigas a la huella a la huella cruzando me he comprado una tambomba bomba un pantero y un tambor y para completar la fiesta los cacharros del fogo cogete unas tapaderas verás que no hay que dejar dormir ni al de arriba ni al de abajo ni al que tiene guardia aquí cantaríe bebe que hoy es noche buena y en estos momentos no hay que tener pena dale a la zambomba dale al alquiler y dale a tu suegra evita la nuez esta noche hasta los guardias avias pescan una borrachera por eso no tengo miedo a que nadie me detenga hasta mañana temprano ah no no me tengo que acostar ah pues esta noche me ha dado por bailar y por cantar